En el sur de la Florida está tras la pista de una mujer que habría drogado al hombre que aparece junto a ella y esto para robarle miles de dólares. Pues ahí los ven saliendo rumbo a una famosa zona de restaurantes y horas más tarde aparecen regresando al apartamento de la víctima. Luego se ve a la mujer abandonando el lugar sola. Al despertar el hombre dice que no recuerda lo que había sucedido y que descubrió que le habían robado miles de dólares en joyas y efectivo. El reporte médico señala que tenía varias drogas en su organismo. Así que le sucede a los hombres y a las mujeres por igual.